sean bienvenidos a un nuevo vídeo de kayuverse hoy vamos a estar hablando sobre uno de los primeros apex funcionables de el juego para móviles jurassic world alive llamado el arquetobacilas así que sin más demora comencemos ya con este vídeo y bueno este sería el primer apex funcionable de este juego para móviles llamado jurassic world alive que sido sincero yo lo juego vamos a estar hablando sobre sus características físicas habilidades personalidad y comportamiento y después de haber dicho todo eso voy a estar dando mi opinión sobre esta criatura así que ahora si empecemos ya hablando sobre su aspecto físico bueno antes de empezar a comentar sus características físicas que son muy obvias este dinosaurio se puede fusionar al tener los adn es de el arctalces y el testa cornibus dos dinosaurios híbridos uno único y otro legendario una vez aclarado esto bueno lo que predomina en este híbrido es el arctalces o el oso después tendrían los cuernos del famoso testa cornibus y antes de llegar a las astas o los cuernos que tienen la cabeza este tiene diferentes espinas que le recorren desde la nariz hasta ya casi las astas también sería del mismo tamaño que el arctalces tampoco muy grande y tendría mucho más pelaje y sería un poco más robusto que bueno esas serían todas las características físicas yo sé no son muchas pero lo que el juego nos entregó bueno los puntos de salud que tiene cuando está al nivel 26 es el nivel que todos están es de 4.500 los puntos de ataque serían de 1.350 y los puntos de velocidad 117 su blindaje ya que estas dos criaturas el arctalces y el testa cornibus tienen blindaje su blindaje sería de 25% y su probabilidad de crítico es del 5% o sea muy poco este criaturo tiene una alerta ártica que te hace vulnerable te reduce la velocidad y te estunea también éste tiene en la contracoración poderosa que cada vez que le golpes éste se va a ir curando otra habilidad que tiene es el ser el impacto cenozoico el cual rompe defensa atraviesa camuflaje y te hace vulnerable y también tiene la devastación escudada la cual te mete una paliza y después se pone un escudo éste también tiene una alerta que se chete el ataque y se pone un escudo éste tiene un intercambio de deceleración la cual le pega al que tiene más hp y rompe escudos reduce la velocidad en un 50% durante un turno y el objetivo a uno mismo es que no puede cambiar durante dos turnos y cuando tú quieras cambiar él se va a curar y se va a acelerar la cual el objetivo es que nos pegue a nosotros mismos y nos cubre el 1% o sea 1350 de daño cuando está en el nivel 26 y se aumenta la velocidad en un 10.0 durante un turno bueno el comportamiento y personalidad de esta criatura está en la descripción misma del juego el solitario rey oso arctobacilas es un depredador terriblemente territorial después de cazar arctobacilas esconde su empresa en una cueva helada patrullando el perímetro constantemente ningún especialista en dpg ha puesto un pie en una de estas cavernas para ver qué restos puede contener esto nos estaría diciendo que el arctobacilas es una criatura o un depredador muy territorial que no le gusta que nadie entre en su terreno si no lo espantará y si puede lo matará y se lo comerá mostrando que es un gran cazador al cual no le gustan las visitas en mi opinión creo que tener a este apex no fue la mejor decisión ya que para mí los apex deberían quedarse como eventos de apex y no como criaturas que sean fáciles de conseguir y también le quitan esta sensación de super híbridos a obviamente los super híbridos como es el indoraptor el testacornibus al monolorrino y diferentes criaturas que están clasificadas como únicos o legendarios le quitan esa sensación de ser los super híbridos y los mejores le quitan todo eso bueno tampoco no diga que esté tan mal en mi personalidad el diseño y también como ya dije en su personalidad y comportamiento son excelentes me encantan ese depredador que es muy territorial y que no les gusta que entre en sus cavernas lo hace ser genial pero a la vez no me gusta mucho así que yo le doy un 5 de 10 pero bueno eso sería todo denle like suscríbanse y activen la campanita notificaciones pero pierdan ninguno de mi nuevo vídeo es un próximo vídeo de que hay verse bye bye